Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a un nuevo videoblog para este canal Y pues bien como lo ven en el titulo amigos, hoy vinimos a un sitio cerca a mi ciudad Donde pues el objetivo es pasar mi cumpleaños, como ustedes saben ya cumplí 20 años Si señores, entonces pues nada amigos, simplemente este es el primer videoblog Así saliendo pues de mi ciudad, que ustedes me lo habían dicho muchísimo Cuando les hice la pregunta por allá por Instagram De paso no olviden seguirme amigos en todas mis redes sociales Que abajo en la descripción del video se los dejo Y pues bien amigos, sin más decir, acompáñenme en esta aventura En lo que viene siendo mi cumpleaños Así que vamos a darle amiguitos, acompáñenme Y me acompaña Dani, mi mamá, y la cuñada, y mi hermano ¡Ale nos grabamos certito! ¡Jajaja! 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 ¿Quiere cacao? Ahí pongo a grabar y justo usted dice ¿Quiere cacao? ¡S chinosale! ¡Jajaja! Chévere los loritas ¡Mira! Mi hermano y sacándole foto a todos La patica, la patica, la patica ¿Y se la dan? ¡Ay sí A Vocês lo 눌러 a picture ¡No! ¡Ahorita se monta no! ¡Obvio! yo creo que nosotros quedamos allá en la mitad donde nos montemos en eco nos quedamos por allá en la mitad bien ya estamos aquí amigos ya papi me puse la pinta para meterme a la piscina estamos esperando la comida y pues comemos ahí ahora les voy a mostrar evidentemente que voy a comer amigos y ya luego ahí sí papi a la piscina eso sí estábamos haciendo sesión de fotos y estábamos por todo eso que pues obviamente ustedes las van a ver en mi instagram así que es muy importante que me sigan por allá por instagram y nada amiguitos entonces vamos a almorzar cierto dani ya tenemos aquí amigos lo que viene siendo nuestro almuerzo yo me pedí una parrillada y pues por ahí van a estar viendo la toma de cómo es esto en realidad se ve bastante bien es bastante chévere así que pues nada amigos ya viene siendo hora de darle a la comida y pues nada por allá en los otros platos lo que se pidió mi familia fue una milanesa de pollo una milanesa media y en fin varias cositas por ahí que también se ven demasiado ricas así que pues vamos a comer y luego de esto pues les cuento qué tal la experiencia pues con la comida papi está chévere iniciar también con los blogs de comida no hay dios mío sea es que me disfrutaría absolutamente todo tanto la comida como el vídeo así que nada amigos a comerse dijo y bien amigos ahora sí llegó el momento en realidad pues de todos los cumpleaños que es partir la torta así que por acá está mi tortita con el volcancito papi feliz cumpleaños evidentemente pues es para la familia es el primer vídeo saliendo pues desde mi ciudad y mi primer vídeo celebrando mi cumpleaños es realmente importante así que pues nada acompáñenme en eso un momento épico e importante donde siempre tiene que haber alguien que parte la torta mi cuñada ahí es donde quedan los botes no pero la chimba que yo me voy a montar en eso bien amigos y ahora estamos aquí como ven con un salvavidas y vamos a montar en lo que viene siendo esos botes a dar un paseo por ese lago así que pues bien vamos a ver qué tan bueno resultó yo remando siempre estoy manejando hoy voy a manejar un bote como al hermano arreglarse dijo no 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 vamos 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 una carrera una carrera calle ¡Carrera, señor! ¡Carrera, carrera! ¡Carrera, carrera! Manos, pero hágale aquí el remo, vean. Ya es con técnica y todo. ¡Carrera, carrera! ¡Vamos, carrera! Espera, nos está esperando para la carrera, hermano. Hágale, 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 que vamos a competirle. Hacen la carrera. Usar una cerveza. Espera, 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 yo la freno, vean. Ya, ahorita nos chocamos. Se pone tan talentosa y nos chocamos ahora. ¡Pero vean, hágale! Bueno. Hágale, hágale aquí. Hágale aquí porque ya no nos podemos mover. Echámosle al reverso. Voltealo, voltealo, eso, eso. Ahí, ahí, ahí. Estamos yendo para atrás. Espera, hermano. Eso, eso, gírelo usted, gírelo usted. Gírelo, gírelo, gírelo. Ahí, 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 ahí. Hágale, 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 comencemos. Dale, dale, dale. Hasta allá está en la esquina. Hágale, hágale. Hágale, hermano, hágale. Hágale, hágale. Hágale, hermano, movemos. Nos íbamos a estrellar. Es que vea, el costo de nos va para un lado, vea. Pero porque ustedes nos coordinan, ¿no? Sí, nos coordinan. Perdimos, ellos llegaron derecho. No. No, nosotros quedando vueltas. ¡Ah, tristeza! Es que Dani, estaba yendo por un lado y no sufrimos manejando. Pues dale, púscase. Ese era el perro estallando. Ahora estoy en serio. Era el calentamiento. Pero yo dejé repasito de eso. Y eso sí lo escuchó. A la derecha, pero vamos para allá. Sabemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.